Según el Instituto Meteorológico Nacional, los primeros días de la semana estarán regidos bajo un comportamiento aislado de las precipitaciones, mientras que la segunda parte del periodo se estima el incremento en la humedad contenida en el ambiente, situación que aumenta la posibilidad de ocurrencia de lluvias. Con respecto a ondas tropicales, este se estima el tránsito de la número 45, lo cual puede propiciar un reforzamiento en las precipitaciones en las regiones del Pacífico. Por ello, en mañana habrá nubosidad variable, sensación alta de bochorno, mientras en las tardes se espera mayormente nublado con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica, con mayor recurrencia en la segunda parte de la semana, y por las noches se mantendrá parcialmente nublado, posibles lluvias en las primeras horas durante la segunda parte de la semana. Ante cualquier situación de emergencias, llamar a la línea 911. Recuerde mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por los comités municipales de emergencias. Intentar permanecer en un lugar seguro, evitar arrojados objetos en la calle y sacar la basura y no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua.